Bienvenidos además a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia y bueno, he decidido hacer este vídeo urgente a pesar de que es un poco tarde ya que he recibido un montón de mensajes preguntándome por el tema de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid relativa a la investigación de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y la presunta imputación también, investigación del delito de apropiación indebida de software de la Universidad Complutense de Madrid. Bien, como me lo habéis preguntado tanto y tampoco puedo contestaros uno por uno, voy a hacer este vídeo urgente, creo que lo voy a dejar claro, es realmente importante, es, bueno, yo creo que es trascendental y creo que además estamos en el primer paso de lo que debería ser la dimisión de Pedro Sánchez, pero bueno, vamos a explicarlo despacio en este vídeo, que quede claro y yo creo que, bueno, que todas vuestras dudas quedarán aclaradas y además yo creo que vais a quedar bastante satisfechos con lo que os voy a decir porque las noticias yo creo que son buenas. Venga, vamos a ello. Bien, efectivamente, como os habéis dado cuenta supongo, aquí tenemos a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez bajando del avión oficial Falcon. Ese avión que se utiliza, bueno, con un exceso tremendo porque ningún presidente que haya habido en España lo ha utilizado, vamos, ni una parte de lo que lo ha utilizado Pedro Sánchez para asuntos públicos y privados y otros opacos y eso, bueno, son datos objetivos. Lo que pasa, bueno, personas que me enrolle con esto, pero lo que pasa es que se ha pedido, como sabéis, los que me seguís la transparencia e información sobre los viajes en Falcon que ha realizado Pedro Sánchez y también Begoña Gómez, no solo algunos, pues bueno, que no son oficiales, otros a República Dominicana. Bueno, no hay esa información. Lo mismo que tampoco se ha dado la información relativa a las actividades profesionales de Begoña Gómez y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pues ha puesto el grito en el cielo requiriendo esa información que, bueno, pues Pedro Sánchez niega, aunque tiene obligación de darla, ¿no? Y bueno, dicho esto, es un poco para poneros en contexto de que eso, más el hecho de que se ha negado a declarar, a pesar de que quiso hacer creer a la ciudadanía que iba a colaborar con la justicia, con la carta, igual que Begoña Gómez tampoco declaró. Bueno, pues todo esto, como vemos, se une al hecho de que la Universidad Complutense de Madrid también dirigió un escrito al juez peinado para que investigara, como ha salido en todos los medios de comunicación, la presunta apropiación indebida de un software porque ella no colaboraba sobre ello. Es el software que estaba en una página web que ha desaparecido hace tres días. Como sabéis, los que seguís este canal, se está estudiando el tema de que se hayan hecho desaparecer presuntamente pruebas que podían ser importantes para el procedimiento y ahora ya vamos y vamos con la anterior. Esto ha sido porque la Audiencia Provincial de Madrid habilitó, dictó un auto dirigido al juez peinado, le habilitó y le dijo que podía empezar a investigar el tema de la apropiación indebida de ese software al cual os he hecho referencia, que estaba llevando ese tema en el juzgado 48 de Madrid y se lo ha dicho al juez peinado del 41 porque está llevando temas relacionados. Dicho esto, que es para poneros en contexto, mañana la Audiencia Provincial tiene que decidir si, por una parte, hace caso a Begoña Gómez y archiva el procedimiento del juez peinado y entonces, pues, tendría razón Pedro Sánchez, son recortes de periódico, desinformación, bulos y fango, pero eso no va a pasar. Y eso no va a pasar y ya lo hemos visto por lo que os acabo de decir. Os lo acabo de decir hace un momento. Si hace escasos días, una semana aproximadamente, la propia Audiencia Provincial ya le dijo al juez peinado que investigara, si lo veía conveniente, pero que investigara el tema de la presunta apropiación indebida del software, ya estaba diciendo que el procedimiento no se tiene que archivar. Ya lo ha dicho. O sea, ya lo ha dicho. Respecto a la apropiación indebida ya lo ha dicho. Entonces, no es difícil colegir o deducir que mañana no va a archivar el caso. Por supuesto que no. Como sabéis, ahora vamos a ver otra cosa que es muy importante que es lo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y las querellas por prevaricación y revelación de secretos. Como sabéis, entiendo que todos los que seguís el canal más o menos seguís este tema, la Audiencia Provincial de Madrid, que es el órgano superior al juez peinado, ya decidió sobre este tema anteriormente. O sea, es decir, no es la primera vez que se somete ante la Audiencia Provincial la intención de que esto se archive por parte de Begoña Gómez y la Audiencia Provincial de Madrid ya dijo que no, que debía seguir investigándose. Esto para que veáis que todo el tema que dice Pedro Sánchez de que esto es fango o que esto es un bulo o que es una cuestión inexistente, nada de nada. Entonces mañana la Audiencia Provincial de Madrid, que como sabéis también, ha dilatado la decisión porque le faltó un documento, un documento que por los medios afines al gobierno se ha dicho que ha sido culpa del juez peinado no mandarlo para dilatarlo, pero que no tiene nada que ver con él porque es una cuestión que él no hace, como es lógico en un tema que tiene miles y miles de folios, él simplemente hace las cuestiones judiciales, no mandar los documentos. Eso lo hacen los administrativos o el letrado de la Administración de Justicia que está ahí. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero bueno, dicho esto, la Audiencia Provincial de Madrid, que es el órgano superior al juez peinado, en la resolución que ha dilatado hasta mañana, que tampoco es para tanto, no va a archivar el caso. No lo va a archivar, no lo va a hacer. Ya os lo adelanto desde ahora. Lo que va a hacer es dejar claro cuáles son los hechos que se están investigando para que no haya más ulteriores recursos, como es lógico, porque es que si no, se está constantemente diciendo que no se sabe lo que se está investigando por parte de la defensa de Begoña Gómez. Y también para evitar posibles recursos posteriores en los cuales se alegue la indefensión, la nulidad de las actuaciones, por entender que esto es una causa, como se dice, prospectiva. Prospectiva quiere decir que se investiga todo de una persona para ver lo que se encuentra, que no es el caso, no es este caso. Eso es lo que se dice, pero se va a evitar por evidencia provincial. Se dice que es prospectiva porque se están investigando varios delitos, pero no es que se quisiera investigar varios delitos, es que esto es como si tú empiezas a escarbar en la Tierra y empiezas a encontrar cosas. Entonces, claro, no es que tú estés buscando, es que al escarbar, porque estás investigando qué es lo que hay ahí, empiezas a encontrar más y más y más y más. No es culpa del juez peinado que la universidad, según se ha llamado a declarar a su rector, por ejemplo, pues diga que investigue la apropiación indebida del software. Eso no es prospectivo, es que la universidad le ha pedido que lo investigue porque entiende que se puede haber producido. Y tampoco creo que sea casualidad que justo cuando la audiencia provincial le diga que lo investigue, el software que está en la web transformatesc.org desaparezca todo ello. No esté cuando, además, el dominio se había renovado el 25 de septiembre, creo recordar, no sé si el 20 o el 25. Ya os lo dije en el vídeo que hice anteañar. Dicho esto, ahora llega otra cuestión que es muy importante. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene que resolver tres querellas, tres querellas en las cuales, por una parte, un periodista hizo contra el juez peinado por revelación de secretos, en la cual la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que al que había que imputar no es a Begoña Gómez, sino a mí, por revelación de secretos. Yo, que no estaba en ese procedimiento cuando el procedimiento era secreto, porque ya a mí me admitieron la personación después. Antes de eso, cuando era secreto es cuando se filtró todo al país, que yo no estaba. Pero bueno, no pide que se investigue al país, ni eso, que se reveló todo el informe de la UCO al país. Eso no pasa nada, eso está bien porque se suponía que beneficiaba al gobierno. Ahora bien, a mí sí dice porque yo dije que ya no era secreto. Dice, no, no, revela secreto porque has dicho que ya no es secreto. Pero bueno, cuando los medios de comunicación ya lo habían sacado, además dice exactamente y en concreto que se había conocido por los medios de comunicación, que ya no era secreto. Bueno, no voy a enrollarme con esto porque no tiene ningún sentido, más allá del sentido de intentar un poco amedrentarme. Pero bien, dicho esto, tiene que decir sobre las dos querellas relativas a Begoña Gómez y Pedro Sánchez, que son por revelación de secretos y por prevaricación, por ambos delitos. Fijaos y daos cuenta, en mi opinión, no tienen ningún tipo de posibilidad de prosperar. El de revelación de secretos, pues es obvio que no. El juez, al revés, se abrió una pieza separada para ver quién estaba filtrando la información, quién filtró la información al país, el informe de la UCO, cuando eso era secreto. Volvís a decir, yo ni siquiera estaba en el procedimiento, yo no estaba aún, no me habían admitido la personación, pero se filtró el informe de la UCO, lo que era secreto. Y él, en el auto por el que levantó el secreto, dijo, lo único que tenía interés en que fuera secreto era el informe de la UCO y ya se ha filtrado. Bueno, pues ya abrió una pieza separada para investigar eso. Entonces, no creo yo que sea él persona a la cual se pueda acusar o investigar de revelar secretos. Yo no lo veo, vamos, en ningún sentido, ¿no? Y luego, también se le está pidiendo, bueno, que se le investigue por prevaricación, por el hecho, en este caso concreto, de querer que Pedro Sánchez declarara oralmente. Bueno, fijaos, esa es la colaboración a la justicia de Pedro Sánchez, que dijo que quería colaborar con la justicia y lo que hace es no decir nada y además querellarse contra el propio juez. Eso sí que, en mi opinión, es una auténtica máquina del fango. Yo entiendo que no tiene tampoco ninguna posibilidad de prosperar. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no va a admitir a trámite tampoco esa querella. ¿Por qué? Pues porque no está prevaricando. Él puede decidir si Pedro Sánchez quiere que declare en su calidad de presidente del gobierno o no. Y en este caso, él ha entendido que quería que declarara por unos hechos de los cuales no tenía conocimiento como presidente del gobierno y, por tanto, puede pedir su declaración oral. Es algo que está contemplado en la ley. Es una decisión libérrima del juez. El juez puede decidir una cosa u otra. Y decidió que Pedro Sánchez prestara declaración por hechos por los cuales tenía conocimiento como Pedro Sánchez, no como presidente del gobierno. Y así es. Él no estaba ahí actuando como presidente del gobierno, sino como esposo de Begoña Gómez. ¿Tomó la decisión de no declarar? Bueno, pues bien, esa es la decisión que él tomó, aunque bien podría haber colaborado con la justicia, como dijo. Por cierto, he visto por ahí que alguien ha presentado alguna querella por falso testimonio por el hecho de decir que no conocía a Juan Carlos Barrabés. Lo he visto en redes. Y me han preguntado también muchas personas a ver si esa querella podía prosperar. Yo creo que tampoco. Tampoco porque no creo que haya falso testimonio. Realmente la pregunta es si hay una relación de amistad, enemistad, etc. No si conoce. O sea, la pregunta no es si conoce. Entonces, conocer era obvio que sí le conocía, pero él ha dicho que no tenía relación de amistad o enemistad. No tiene amistad. Bueno, eso es una cuestión subjetiva. Si no tiene amistad y yo entiendo que esa querella, en ese caso concreto, por eso no va a protestar. Dicho esto, si la Audiencia Provincial de Madrid, como va a hacer mañana, decide que debe seguir investigándose a Begoña Gómez y si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como yo creo que va a ocurrir, va a inadmitir las dos querellas, la de Pedro Sánchez y la de Begoña Gómez, por prevaricación y por revelación de secretos, Pedro Sánchez va a quedar absolutamente desacreditado. Ya no puede decir que es una cuestión de la extrema derecha, que es una cuestión del fango, ni de bulos, ni de recortes, ni de nada. Ahora, se lo está diciendo, no el juez, peinado, se lo está diciendo la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los dos máximos órganos que hay a nivel de la Comunidad de Madrid, judiciales. O sea, queda absolutamente desacreditado, desacreditado totalmente. Yo creo que con eso ya no tiene otra opción que la dimisión, porque ya no tiene explicaciones, ya no tiene excusas. ¿Qué va a decir? ¿Vale? Le está investigando a la Fiscalía Unión Europea y que está avalando lo que está diciendo el juez, peinado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, ¿qué va a hacer a Pedro Sánchez? Solo le queda la salida de la dimisión. Y no digo ya si, al final, se procede a solicitar al Tribunal Supremo que estudie el hecho de que se investigue, y yo creo que sería procedente, a Pedro Sánchez por estos mismos hechos, y que se remita la causa al Tribunal Supremo. Al Supremo porque está aforado. El estar aforado tiene que minarse allí esa causa. Entiendo que esto debería ser así al haberse negado a declarar, porque obviamente, pues ahora más aún, con el borrado de esa web y con el ocultismo que hay, en todo lo que se ha hecho, pues la realidad es tozuda, y por mucho que Pedro Sánchez haya mentido desde el principio, pues esto yo creo que se lo va a llevar por delante, y eso espero. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo, os pido like, dejadme comentarios, y nada, os deseo una feliz noche, y nos vamos a ver en siguientes vídeos.